Pues, la verdad es que no me da cuenta de que son los grandes muy fuertes, el mercado cultural. Así que, si me da cuenta lo que creo que es un momento, es que no me da cuenta de que no es un momento, no me da cuenta de que no es una manera sexual, no es una manera de cuando me da cuenta. Debe asoctado, declarando como hablar de mí, Sí, te comento así como, no te luchando, no te hasanno, no te hasmo, no te hasmo de que la gente, entres inhumana, no te hagas la propuesta de la planta, y la gente es el cuyo me lo está, y no es lo que va a estar más auténtica, a veces se que la última, y la tercera era que la cosa era como hidratada con una presa y me había recurso con mucho de la mezcla y cuando se volvió a ir a tomar un peso porque todos esos son que no te diré, no diré, que el kilo, que te pasan en agua y que no a entrar, bueno sería poco más de eso y gracias a ti, con todo eso pero es que hay un trabajo de facilitar todo y todo el proceso de la región. Por lo menos tanto, lo que es el momento, que es como una intervención que va a haber un ayuntamiento y la solución de todo el mundo. Si hay que tener un beso con el desarrollo de la institución de todo el momento, hay que terminar la clave de levantar todo el mundo, esto va a entrar en la solución, lo que se hace en la punta de la universidad, para que el próximo lugar para que el próximo lugar no pueda ser que estén todos los midones y hasta el último lugar y tienen que haber sido un día como ya se les hacen para que nosotros todos los toquen A ver si el próximo lugar está sentado en el punto de vista que el otro tratamiento a la lenta ya incluida la casa en todo este punto, en todo lo que pasa, y sí, por ejemplo, no tiene la necesidad de la facilidad, no se puede ayudar en el equipo que puede educar el tema de tu paso, en el momento en que tu estima en el punto, una manera, una vez que hay una sola posición, manera que hay una aplicación con ese aporte, por ejemplo, con el momento en que tenemos todo el equipo que para la otra, por eso una cuestión, casi que en un momento en que intentamos en un buen tiempo, en una gente y en la población por que la campanilla sea porque tiene la necesidad de un plan de semana y presentación de tu apariencia de tu apariencia del tipo y de tu apariencia de que los presentes hay que poder hacer, entonces es importante poder darse cuenta de que el tema tiene que tener como que haya porque la cultura es la que no tiene que levantar la altura. Sí, pero es que en un momento que tiene que tener un documento poder ser esa campaña y como que el tema, porque no es el tema, la cultura es la política, el tema que se puede hacer en cada una de las campañas de la educación es más grande el tiempo muestra quién piensa cómo está pasando en el auto se que no es mi clima, pero también que hay que entrar en la ruta y también que es lo que supone que era el gobierno de un entorno de equipo, pero en la habitación de personas de nuevo, mucho de las personas de comunicación de productora, y de eso de todo lo que hemos disfrutado, que será el gobierno de un entorno de un entorno de un entorno en este caso, de un entorno de un entorno de cultura. ¿Veis? Por eso es lo que se llama el mundo de la cultura del mundo. Esa que ha llegado a la gente también porque está en el mundo de la cultura, y al 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 mundo de la cultura y el mundo de la cultura, y a los otros, en la cultura, y a los otros, en los que no se le ocurre, Es muy gracia pero no todo el mundo, porque no puedo ver, porque no puedo ver y lo tengo que ver, como tanto lo tengo y lo tengo que ver como la gloria y lo tengo que ver con lo que me recibe.